La selección española femenina continúa con paso firme hacia la Euro de 2017. La era vilda está funcionando a la perfección y en Montenegro se juegan a hacer pleno de victorias en el grupo clasificatorio para el europeo. La principal novedad es la vuelta de Vero Boquete, la jugadora del Bayern de Múnich, se reincorporó con más ganas que nunca al equipo de todos. En los entrenamientos hemos visto un enorme control de la pelota, disparos precisos y también detalles de calidad dignos de campeonas del mundo. La filosofía del fútbol de nuestro país se está aplicando mejor que nunca. Trabajo, intensidad, toque y combinaciones muy rápidas. Los sueños de nuestra chica son los nuestros. En Montenegro, sentiremos la roja más que nunca.